Julio César Chávez Jr. tiene todo preparado para su próxima pelea el 27 de noviembre, sin embargo anunció un cambio del rival al que enfrentará de último momento. Nicolás Maceroni quedó fuera de la contienda luego de que el propio Chávez Jr. revelara que no pudo dar el peso necesario para la función, por lo que el contrato que se tenía fue cancelado. Sin embargo, el argentino Maceroni dio su versión en donde detalló que no hubo un acuerdo entre ambas partes, pero que el próximo año buscarán una fecha para enfrentarse. El nuevo rival de Julio es Jason Minda, un boxeador ecuatoriano apodado El Verdugo. Tiene 27 años y hasta el momento registra 17 peleas como profesional, con 14 victorias, dos derrotas y un empate. Ambos boxeadores llegan en condiciones similares, pues en sus últimas peleas acumulan más derrotas que victorias, por lo que a ambos les urge un triunfo. El argumento bajo el que se canceló a Nicolás Maceroni no quedó claro, pues el argentino señaló que había problemas contractuales, mientras que el mexicano aseguró que su rival no había podido dar el peso. Julio requiere retomar el buen camino en su carrera, pues en reiteradas ocasiones ha alegado que no piensa en el retiro y que aún tiene mucho que dar al boxeo. Estoy joven, no pienso en retirarme aunque digan muchas cosas, pero al igual que todos ustedes, quiero verme boxeando unos rounds bien y tener la oportunidad que la gente me analice y vea si tengo cualidades y así enfrentar a los mejores. Es el objetivo de esta pelea, señaló. Chávez Jr. viene de caer ante su coterráneo Mario Cázares tras detenerse el combate en el sexto asalto. Luego de que el hijo de la leyenda sufriera un corte sobre la ceja izquierda, se determinó que la herida fue causada por un cabezazo accidental, por lo que se llevó la determinación del ganador en las tarjetas. Con récord de 51 victorias, con 33 knockouts, 5 derrotas y un empate, Chávez Jr. parece más a la orilla del retiro que de poder lograr una pelea por título del mundo. Pero incluso, si tuviera la oportunidad a sus 34 años de edad y con muchas dudas girando en su entorno, es improbable que pueda coronarse. Gracias por ver el video.